...y con obras públicas, y promoviendo la pequeña y la mediana empresa. Yo reduciría el Congreso, eso no puede seguir costando 300 mil millones al año. Hay que tener un Congreso sin privilegios pensionales, sin privilegios salariales. Un Congreso no de 262 congresistas, de 150. Yo cerraría mucho consulado y mucha embajada que no se necesita. ¿Para qué las contralorías? Hay una cantidad de instituciones que cuestan mucho dinero, teóricamente, para servirle al pequeño minero y no le sirven. Para servirle al campesino y no le sirven. Entonces mi propuesta es destruir el Estado politiquero y corrupto y llevar ese ahorro a la inversión social. Creemosle a Colombia, en los próximos 6 u 8 años, una cobertura completa de educación en los 9 primeros años de escolaridad. Construyamos 100 mil viviendas sociales por año, sin inurbe, sin intermediarios, exclusivamente a través de las cajas de compensación familiar. Eso es lo que necesitamos. Estado social contra el Estado burocrático.